En temas políticos, la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarias General Benegildo Galeana tuvo a bien el pasado sábado recibir a las candidatas y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en el caso de la alcaldía o las alcaldías de Tecpan y también diputaciones locales. Fidencio Sánchez Atanasio, líder de esta organización, puntualizó el ejercicio que decidieron precisamente para escuchar las propuestas de las candidatas y los candidatos. Es un acuerdo que sacamos con los compañeros, con los representantes de los ejidos donde concluimos que es muy importante ser partícipes del proceso electoral pero bien informados y estamos en el proceso precisamente de escuchar todas las propuestas. Después de eso vamos a analizar y posiblemente tomaremos una decisión. Una organización que abarca muchos municipios y muchos ejidos. Es correcto, somos una organización que tenemos presencia en cinco municipios, 18 ejidos y sí tenemos un número importante de votantes que están en la parte media y alta de la sierra. Ok, obviamente se habla de muchos compromisos, salud, educación, caminos, trabajo, ¿qué es lo que se requiere en la zona media y alta de la sierra? Sí, mira, pues desafortunadamente es lo que nos distingue a nosotros en la región sierra. El abandono institucional desde hace mucho tiempo y esa característica la compartimos entre todos. Es un rezago histórico, entonces la verdad que hay bastantes necesidades, pero tenemos que empezar a irlas cada vez atendiendo a la medida de las posibilidades y ojalá que tengamos buenos representantes y que nos ayuden en esto. ¿Es sano completamente, por supuesto, recibir a todos? Claro que sí, la idea es que se informen nuestra gente y que tomen una decisión informada, ese es el objetivo. Evidencio Sánchez Atanasio respecto a recibir a las candidatas y candidatos que están contendiendo en esta elección.